Otra cosa que le cuesta al equipo es, por ejemplo, no sabe jugar con la desesperación del rival Peñarol hace un gol, se le tiran arriba y no sabe jugar a la contra, digamos No sabe aprovechar los espacios a la contra Y eso también es lo que nos juega a favor Porque si nosotros hubiéramos sabido aprovechar esos espacios Lo podríamos haber lastimado de otra manera Y es que Peñarol, como planteo hoy el cuadro, es un equipo para jugar así a las contras Con los jugadores, todos juegan arriba Pero no lo aprovechan, no sé, no saben notar el máximo Claro, es que por nombre Peñarol tiene un muy buen equipo El tema es que le falta como equipo uniformemente, digamos O sea, como grupo le falta Claro, no solo por las individualidades Sino que se nota cuando un equipo está trabajado desde hace mucho tiempo Que cuando, ante situaciones adversas, sabe sacar hacia adelante Y no se ve esto de Peñarol Peñarol tiene muy buenos jugadores Tiene, sí, cuatro pilares arriba Que hoy los tuvo Que fueron, bueno, los que ya conocemos Terán, Pelistri, Torres y Álvarez Pero no termina de Ante una adversidad No termina de saber sobreponerse Porque por más de que tengas muy buenos jugadores Que sepan jugar muy bien al fútbol Y tienen un montón de cosas El fútbol es un sub y baja Y si vos, ante el mínimo fallo, la mínima adversidad No sabes salir adelante No tenés nada Por más de que tengas muchas individualidades Sí, es como que Peñarol no sabe dar vuelta el resultado Sabe ir ganando Pero nunca sabe dar vuelta el resultado Siempre que va, hasta ahora que yo recuerde Siempre que va abajo Lo pierde el partido Excepto contra Nacional En el Clásico Que lo empata Pero tampoco es que lo da vuelta Lo empata Eso es lo que le está faltando a Peñarol